Fans defienden la relación de Ángel Aguilar y Cristian Nodal, aseguran que el amor ganó. Así como lo escuchas, y es que vaya que los fans de Ángel Aguilar, Cristian Nodal y la cantante argentina Kazoo han sentido una montaña rusa de emociones con todo lo que ha sucedido durante las últimas semanas. Primero quedaron en shock cuando el cantante de música regional mexicana informaba al mundo que la relación que tenía con la madre de su hija simplemente había llegado a su fin. Poco a poco y mientras que la gente intentaba salir de su asombro, empezaron a surgir extrañas imágenes del cantante acompañado de la hija de Pepe Aguilar, lo que hizo que la gente se preguntara qué es lo que estaba pasando. Pasó mucho tiempo para que la propia Ángel Aguilar, a través del portal de noticias Hola, confirmara los rumores que ya tomaban mucha fuerza. Ella y Nodal estaban viviendo su propia historia de amor y se encontraban más felices que nunca. Bueno, pues para terminar con Broche de Oro, durante el más reciente concierto que Nodal diera en el Auditorio Nacional, compartió con todos sus fans un poquito de su felicidad al mostrarse por primera vez con Ángela sobre el escenario, luciendo como una pareja. Como era lógico imaginarse durante todo este tiempo, las redes se han llenado de toda clase de comentarios, algunos tomando partido por Kazoo, otros tachando la actitud de Ángela. Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, muchos más apoyando esta relación, asegurando que finalmente el amor es lo más importante y que en el caso de estos chicos, vaya que triunfó. Frases como, esta es la buena con la que formar algo serio se alcanzan a leer en las distintas publicaciones. Alguien más dijo, si ellos son felices juntos, ya déjenlos tranquilos. Por último, alguien comentó, por fin juntos, era lógico que se querían y vencieron todos los obstáculos. Yo soy feliz al verlos felices. Ahora sí, me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?